Dura crítica de María Fernanda Cabal al gobierno por consolidación de Maduro en el poder, fue gracias a los socialistas de Petro, AMLO y Lula. Según la congresista los diálogos con el dictador venezolano no fueron efectivos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, que controla el chavismo, ratificó el praud electoral en el vecino país al declarar a Nicolás Maguro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. Así lo dio a conocer la presidenta del alto tribunal, Carlicia Beatriz Rodríguez, el 22 de agosto de 2024, señalando que tras un presunto escrutinio de las actas de las elecciones entregadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, no hubo ningún tipo de fraude, por lo que sostienen a Maduro en el poder hasta 2030. El fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela indicó que había certificado indiscutiblemente los materiales electorales y validan los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, nombrando a Maduro como ganador. A su vez, la presidente del tribunal dijo que el organismo judicial perseguirá a los dirigentes de la oposición que publicaron las pruebas de que Edmundo González Urrutia superó ampliamente al dictador. En respuesta a las declaraciones de la entidad encargada de representar el poder judicial del territorio venezolano, varios políticos en el país se pronunciaron en contra de la decisión, entre ellos María Fernanda Cabal, senadora de la república por el partido Centro Democrático. En su cuenta de X, la congresista aseguró, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le lava la cara a la dictadura y avalan el fraude ratificando en la elección de Maduro. Así es como se deshacen los países. Asimismo hizo un llamado a que lo ocurrido en el vecino país no se replique en territorio nacional. Ojo Colombia, hay que superar al psicópata y su horda de delincuentes. En paralelo, la parlamentaria señaló que la prolongación de la dictadura en Venezuela está relacionada con la falta de acciones contundentes por parte de los jefes de Estado de los países, cuya ideología cercana a la de Maduro, como Gustavo Petri, Andrés Manuel López Obrador Ángel y Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias, entre otros, a los socialistas Petro, Ángel y Lula, hoy se concedía el golpe de Estado del narco dictador Nicolás Maduro. Se puede leer en el trino. Al mismo tiempo aprovechó para enviar una fuerte puya al presidente de Colombia. Petro, que tanto aconseja a Maduro, no le dijo que no se robaran las elecciones, además de exigir la entrega de las actas de votación, documento plave para ratificar el amaño de los comicios celebrados en Venezuela. Otras reacciones al fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció frente al dictamen del organismo judicial. En su cuenta X, señaló que con el fallo se consolía sin reserva el fraude y la dictadura de Maduro. En ese sentido, la exmandataria local sostuvo que la mediación del presidente de la República, Gustavo Petro, y la de otros líderes de la región, fue un fracaso, ya que no lograron resolver la crisis política del vecino país. De igual manera ratificó su apoyo al pueblo venezolano y su admiración a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Llegó la hora de que se quiten la careta y tomen posición. O están con Maduro, el fraude y la dictadura, o lo condenan y empienden la democracia. No hay más espacio para tibiezas y ambigüedades. En la misma línea, el expresidente Iván Duque sostuvo que reconocer la elección de Nicolás Maduro para los próximos seis años es un golpe al pueblo venezolano y a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado. En ese sentido, hizo un llamado a los habitantes del vecino país a mantenerse en las calles y a las fuerzas salvadas a no permitir este golpe, ubicándose del lado de la decisión soberana, resaltó.